Bueno chavales, pues aquí haciendo un nuevo vídeo, hoy no vamos a ver tantos palomos, hoy vamos aquí a tener un poquito de conversación palomera y vamos estamos aquí con Iván de Jerez, el barrio de Jerez y Miguel Ruiz de Jerez, bueno pues vamos a hablar un poquito, Iván se dedica allí a, bueno se dedican todos al embreo, es lo que hay allí, puro y duro, y bueno están aquí hoy de visita, echando aquí un rato mi palomar, Miguel se ha llevado un palomito mío para probar mi línea allí en Jerez, la quiero poner a fuego, y bueno Iván, a ver si nos habla un poquito de que él se dedica a poner en embreo, sobre todo hembra, él pone hembra y bueno Iván, tú cómo pone, cómo adapta primero a la hembra de pichona, cómo lo hace, cómo pones tú una hembra bien adaptada al cajón, para ponerla a robar. Yo voy a prepararla, la corto en collera, y cuando tiene cierto mes ahí, pues ya en el granito, la corto con su parito y le caliento sus deditos huevos en el cajón, la veo que caliente 4 o 5 días, y ya espero para la temporada siguiente, y ya la tengo preparada para la temporada, y ya cuando empiece el embreo, pues, celos y al aire, y a las fuertes, y a las fuertes, ahora si la suelto por la mañana, y a lo mejor al mediodía llego, hay un paracoyú, le quito el macho y la dejo suelto otra vez. Y bueno, tu barrio, tú no estás aquí todos los días, pero tú no has dicho que tú, que es lo que tienes aquí ni nada. Vamos a ver, yo me dedico también al embreo, pura y dura. Viendo lo que he visto aquí, es muy diferente. El embreo que hay aquí, al embreo que hay allí. Aquí estáis buscando un tipo de palomo de que no pose, de que no entre. No, aquí en mi barrio no hay embreo, ni hay nada. Que no pose, que no pose, por las circunstancias que hay allí, que no pose. Nosotros decimos allí, que no entre. Entonces nosotros, el palomo que buscamos allí, es un palomo que entre, que riegue. ¿Por qué? Porque arrastra más el palomo. Y porque se respetáis. Y porque nos respetamos. Allí no hay trampa, allí lo que hay es el cajón y la automática. Antiguamente no había ni automática. Antiguamente había una collera de palomo trabajando y se quedaba el palomo volado. Si tú no estabas en tu casa, se quedaba volado. Y por lo menos se lo cogía. Y por lo menos se lo recogía con sus cuerdas y fuera. Es que en todas estas cosas está muy bien que lo hablemos porque... Almeón, compañeros de ustedes, de allí de Ereco, verán, ¡ay, mira el barrio, mira el Ibar! O sea, bueno, y lo verán como saben lo que hay y por lo mejor no saben... No le dan la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Parece cosa muy sencilla, parece cosa... Pero hay gente muy noble en esto, gente nueva, gente que todo no está en Ereco. Hay gente de por ahí, de otros lados, que a lo mejor hacen hembreo, pero lo hacen diferente a la zona de ustedes. También hay gente que no hace hembreo y le gustaría hacerlo, y no sabe lo que es la palabra hembreo cuando se... ¿Eso es que es un palomo de hembreo? Dice, eso que es lo que es. Se cree que hay un palomo con una red o algo y no sabe lo que es. Entonces, es bien que hablemos hoy de la zona de ustedes y lo que... Yo siempre he dicho que el hembreo es una cosa muy sencilla. En el hembreo tú tienes un palomo macho y yo tengo palomo hembra. Tú metes celo a tu palomo y yo meto celo a mi palomo y al aire. Y llegará el momento que se toquen los dos. Y el que pueda mal es el que gana y es el que vale. Y eso es lo que hay que seguir. Es que mucha gente se cree que el hembreo es una cosa muy complicada. No. El hembreo es meterle celo a los palomos y soltarlo. Que sirve bien. Que no sirve. Pues tienes que buscar otra cosa. Y hoy en día el hembreo... No es más. Eso, sobre todo en macho, es muy sencillo. La pájara sí hay que prepararla. La pájara es lo que ha dicho Iván. La pájara tú la tienes que hacer a tu casa, a tu cajón. Y una vez que la pájara esté hecha, ya no hay más. Ya es celo y al aire. Al aire, que te gusta la vida. Ya no hay más. Que se le hace en una madre. Y dejarle el palomo día por día. Tú no puedes soltar un palomo un día o dos días y a los dos días recogerlo. Porque es que no le da tiempo al palomo hacer mucho más. Yo pongo un palomo y mínimo tiene que estar una semana suelto. Pues si yo pongo un palomo, lo pongo dos días, a los dos días lo recojo. Así no ves tú un palomo. Es que es lo que pasa, que hay mucha gente, como el tema de... El problema que hay en el hembreo ahora mismo es que todo el mundo tiene muchos palomos. Sí. Y para tú dedicarte al hembreo, tienes que tener poquitos. Poquitos palomos. Poquitos. Porque es que no le da tiempo a los que tienen. Tú sacas 20 o 30 pijones. Es que no. Tú vas a poner esos pijones en la temporada. No puedes ponerlos. O te sale con un masito o dos. Que destaquen cuando paras. Ya te dedicas a ellos nada más. Hay que dedicarse a su palomo. Claro. Es el mayor problema que hay ahora mismo en la oficina. También hay algunos que dicen, mi palomo no posan. Y no posan, por lo que te ha dicho Barrio, que no posan porque el palomo no tienen volando un día. Y al día lo recogen. Ay, que no le da tiempo. Claro. Cuando tú dejas a un palomo. Una semana entero. Mínimo. Mínimo. Una semana. O dos semanas. El palomo ahí pum 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 pum. O una de dos. El palomo. Si es bueno. Va a más. Y si es malo. Va a menos. Va a menos. Entonces cómo se prueban bien los palomos. Y... Tú soltas el palomo un día. Y llega a posar. Entonces si llega a posar. Y muchos dicen, no, mi palomo no posa. Déjalo una semana. Claro. Déjalo. Por debajo. Y que choque con paloma. Date cuenta que tú soltas. Tu paloma es buena. Vamos a ver si tu palomo posa o no posa. Tú soltas el palomo un día. Tú soltas el palomo un día. Y lo que haces es volar. Volar. El segundo día. Ya huele un poquito más. Se va desplazando más. Y a lo mejor. El tercer día. Pues mira. Se está desplazando. Y allí hay par. Pues va. El cuarto. El quinto día. Ya está el paro. Allí enreado. Entrando allí en las cazas. Y ya el palomo sabe que allí hay paloma. Y ya es cuando se enrea. Y se pega así todos esos días. Yo voy por otra cerveza. Y yo. Hay un compañero de Youtube. Que sale comiendo gambas. Ustedes le podéis picar. No lo coméis. Está rico. Mira. Un parito vallo. Este es el mejor palomo que hay en los aficionados. Este paro vallo. Este es el mejor palomo que hay en el embreo. Bueno Miguel. Y el peor fallo que hay también. Cuando tomas mucha cerveza. Dicen. Vaya conterías del mundo. Migue. Tú me has estado comentando algo. De que. Palomos de Cuba. Y de que muchos palomos. Salieron. De la parte tuya. De la parte de Jerez. De Jerez. De Jerez. Y salieron de Jerez. Para Palomos de Cuba. Yo. Porque este vídeo lo veis muchos cubanos. Para Cuba. Y entonces. Pues háblanos un poquito de eso. Y darnos. Tú. Gente que tú conoces. Que ha llevado palomos allí. No. Gente conocía. Gente. Yo. Precisamente. Conozco a dos personas. Que se dedicaban nada más que. A la exportación. De gallos. De peleas. Y palomos. Y allí lo que se llevaban. Era. Los palomos. Que no nos interesaban. A nosotros. Los mandaban para allá. Eso. Eso es. Vamos. Sin. Pelo en la lengua. No. La verdad. La verdad. Esa es la verdad. De aquí. Se han quitado muchos pájaros. Porque aquí. No han servido. Se han mandado para allá. Y ellos. Han hecho zucruces allí. Y le han ido bien. Hombre. No es que haya ido. Muy. Muy. Mal material. Habrá ido. Buenos. Y malos. Pero la mayoría. De los palomos. Que hay en Cuba. Cuba. México. Y todo eso. Exportado de aquí. De aquí. De aquí. De Jerez. De Cádiz. Salen los barcos. Salen muchos barcos. Y ahí. De aquí. Donde salieron. La Jerez. Es la cuna del palomo. Y Jerez. Es la donde ha habido. Mejor aficionado. Del mundo entero. Haciendo declarado. Sí. Yo he conocido. Muy buenos. Aficionados. Que ahora son. Veteranos. Que ya han salido. en Youtube no voy a mencionar a nadie, pero que esa gente nos han enseñado a nosotros lo que es un palomo. Y yo tengo palomo desde que tengo uso de razón. También en el colegio siempre me cogen en la ventana. Y el maestro venga tirando ovea, me despegaron las dos oveas por mirar por la ventana. Y la vista mía nada más que estaba para los palomos. Hoy en día cojando nada más que el palomo. Y el palomo hay que mamarlo de chico, no de mayo sino de chico. Y el palomo, el que es palomero se ve que lo lleva en la sangre. Y no algunos que empiezan a tonterar porque dicen mi palomo, mi palomo, mi palomo. El embreo del palomo de toda la vida de Dios es de heredas fronteras. Quiera o no quiera, porque a mí no me vale no me vale que un palomo coja zurita. Yo los tengo, pero me rechazo en lo que yo tengo. Yo tengo un palomo muy, 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 para mí muy, un galosero. Pues el palomo se dedica nada más que a la zurita. Que sí, que en vez de cuando coge una licantina. Pero para mí no es mérito. No es mérito ni por qué. Porque tú quieres que choque con palomas duras. Yo lo que quiero con palomas duras. Para que la entiende la gente porque como hay muchas ramas del palomeo y hay gente que se dedica al surito que todo es respetable y le gusta el tema del surito porque por su zona, es lo que puede, es lo que hay. Eso es muy respetable. Es lo que hay. Eso es muy respetable. Y como es lo que hay, se tienen que dedicar a eso. Nosotros tenemos un palomo que coge cuatro o cinco zuritas y ya lo quitamos. Lo quitamos. Ya hacen zuritas y ya lo que hay que coge son palomas de embreo. La licantina. Que sí, que son palomas más duras. Palomas que van con la mala idea de quitarte el palomo. Claro, pero también me dice una cosa. Todo el mundo no tiene la suerte de tener un palomá donde lo tenéis ustedes. Que hay mucha gente que se muere de envidia por tener un palomá. Uno nacen con estrellas y otro nacen estrellados. No, yo no soy de Jerez. Yo soy de Lebría. Yo soy... Pero vive en Jerez. De gente, de gente de Lebría. Resulta que nos mudamos para el Jerez. Gracias a Dios y di con esta afición que a mí me engullece de tenerla. Esto para mí no es un hobby. Esto lo llevo yo más que un hobby. ¿Me explico? El que lo lleve de hobby, vale. Pero es que yo lo llevo ya de muy... Bueno, pero de muy ya músico. Y a mí esto me encanta. Lo primero, mi hermano con palomo. Yo con palomo. Y todos mis amigos con palomo. Bueno. Lo es más más yo decir. Miguel. ¿Qué opinas del palomeo de Cuba? En Cuba no tienen raza. ¿Vale? Tienen palomos ya muy tocados de todo. Muy cruzados. Muy cruzados. Muy cruzados. Y bueno, pues ellos también hay muy buenos trabajos. De muy buenos palomeros que hay allí. Trabajando día tras día. Sacando sus cruces. Sacando sus líneas. Probando palomos. Y bueno, han sacado palomos también muy buenos. ¿Qué es lo que tú ves de Cuba a las embreos de Jerez? ¿Diferencias? ¿Qué es tu opinión? ¿Qué es lo que ves tú que deberían de mejorar allí en Cuba? Para que prosperaran un poquito más en la paloma. Primero hay que quitar las trampas. La forma de capturar a ellos. Eso no es como un palomo. Hay palomos que posan a la palma y citan para su casa. O visteros o bucheras de un metro. Claro. Esto es una trampa. Entra un palomo y lo coge con una cañizola. Eso no es una captura. Es como un encargamento de ratas en el pecho. Y el palomo que llega ese que ha pegado. Eso no es como un palomo. Yo te voy a decir una cosa. Para mí eso no es una captura. No es una captura. No es una captura. Para mí no es una captura. Yo estoy en un grupo. Bueno, en varios grupos. Y yo veo las capturas. Y yo, mi enhorabuena, se las doy nada más que a que coge el palomo por la puerta. Para dentro. No un cañizola. Ni en trampas pasantes. Esa es mi opinión. Y me la tenéis que respetar. Que respetar a tope. Claro. Me explico. Porque yo, en eso, no estoy así. Y con la pregunta de Cuba, te voy a decir. Aquí lo que pasa es que el que más habla, el que menos amó aún come. Pues bueno, bueno. El que menos amó y menos queso. Dejemos que hable Miguel así. No comemos nosotros queso. Yo puedo poner que esto es muy boludo. En Cuba, en Cuba, sí. Sí hay buenas aficionadas. Sí, hay buenas aficionadas, buenos palomos. Y además. Y buenos palomeros. Escúchame, y yo. Pero, pero, pero. Es como dice Iván Ibarri. Las trampas no. Pues vale. Trampas no. Pero en ninguna. Pero en ningún lado. Ni en Cuba ni en ningún lado. El palomeo sano. Sano. Invito al que quiera a Jerez de la Frontera, a que lo vayan a ver. Eso es un palomeo sano. Un palomeo sano. Respetable. Y te engaña solo. Y te engaña solo. Tú coges un palomo. Por derecho. En una palomera. Y no va para tu casa. Y si no tiene automática, mejor. Claro. Ese palomo, se lo devuelves tú al dueño. Y lo sueltas y ese palomo vaya a tu casa. Y va a tu casa solo. ¿Se ha entregado? Está entregado. Está entregado. Esa es la forma de coger un palomo en embreo. Samuel. Yo cogí una paloma. Un día. Se la devolví al dueño. La soltó otra vez. Otra vez se vino a mi casa. Se la devolví a devolver. Y se la he devuelto tres veces. Y nada más que el coge el aire, la paloma va a mi casa. Y no es mía. Esa paloma está muerta ya entregada en mi casa. Ya eso no vale. Yo es que hablo del tema de Cuba. Porque por dar a la experiencia que hay en Jerez. El hembreo. Y tengo más para decirte. Para que pongan allí también hembras. Para que sepan un poquito de conocimiento. No, en Cuba ponen hembras. Sí. Y para que un poquito, ¿no? Lo que desde aquí nos llegan a los oídos, ¿no? De allí. El mar palomeo por el tema de las hembras. Pero es más admirable. Es más admirable, la verdad. La gente allí. Lo que tienen por los palomos. Sí. Y yo. Hay mucho palomeo en una zona tan pequeña. Porque España es muy grande, ¿no? Cuba es más chica. Tiene mucho por el palomo. Después, el problema que tienen ellos por el tema de la comida. Y siendo así, mantienen sus palomos. Aunque tengan que echarle todos los días diez granitos de maina más. Y eso es lo que va a comer. ¿Sabes? Es muy respetable. Es muy admirable. Es muy admirable lo que están pasando allí. Pero... Es como yo digo. Algunos estarán necesitados y coger las palomas para venderlas. Para aportar algo a la casa. Ah, o al palomar. De acuerdo. Palomar. Pero es que hay algunos que no les hace falta y coger los palomos exactamente. ¿Con una cuerda? ¿Con un lazo? ¿Me explico? ¿Me explico? Yo, al del salabá que sale en los vídeos, yo lo cogía a él por lo alto. Sí, explica lo que es un salabá porque hay mucha gente que no sabe. Un salabá es un aro con un arre y un palo. Tú imagínate. Y el agua es vaca. Ahora, Sartus del arre. Va a salir mañana por la mañana. ¿Qué le pasaría a esa persona? ¿Quién es? Puede ser que le lleve una paliza de topaderos. Se quita la coloma. 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 Sí. Explica un poquito ese tema. Que aunque yo lo sé y habrá mucha gente que lo sepa, para que no lo sepa, porque después Se lo haría y lo explica bien. Después salen diciendo... Allí cortamos las colas porque a la vez mucho hembreo, mucho suelta. Más que nada para diferenciar lo que es el macho de la hembra. Esto es más que nada. Por si le toca a lo mejor a uno soltar a hembra, para que no se tangue y suerte macho. Y sepa desde la calle que lo que tiene soltado el compañero es hembra porque le toca. Explica que son 15 días, 15 días. Vamos a ver. Normalmente cuando se hace concurso, que se hace poco. Porque la verdad que el hembreo yo creo que con el tiempo se irá terminando. Por el mero hecho y el mero problema de que la gente tiene muchos palomos en los palomares. El embreo con que tú tengas un par de machos que te salgan buenos y cuatro o cinco pájaras, tú echas la temporada sobrado. Y el que no tiene miedo. Ahora, si tú tienes diez machos y tú sueltas un macho 15 días, cuando vayas a soltar el último, ese pájaro no vuela. E incluso ya no tienes que llegar al último. Cuando llegas a la mediación, si el palomo lo va a soltar el primer día, te vas a volar. Pero al segundo día está el pájaro lleno de agujetas por todos lados. Y ya ese palomo no va a volar. Ahora, si tú tienes dos machos, le da 15 días un macho, a los 15 días lo recoge, suelta una pájara, le da una semana o dos semanas la pájara también. Que eso no lo hace todo el mundo tampoco. Hay que ser valiente. Porque que te suelten una pájara dos semanas, eso no lo hace todo el mundo. Y lo siento si la gente se ofende, pero es así. No, aquí cada uno está dando nuestra opinión. Yo doy mi opinión. Y cada opinión es respetable. Y entre palomeros, yo siempre lo he dicho, que entre palomeros lo único que podemos estar de acuerdo es que los palomos tienen plumas. Está claro. Está claro. Y que están viendo un huevo. El que pierda la amistad por un palomo es... Hombre, yo doy mi opinión de la manera de que yo trabajo el embreo. Y siempre digo una cosa que es muy importante. Del palomo no tiene que hablar el dueño. Del palomo tiene que hablar la gente de alrededor. El dueño no. El dueño es su boquita callar y que el palomo trabaje. Cuando la gente empieza a hablar, entonces es cuando se reconoce el palomo. ¿Por qué el palomo está hablando...? Sí, sí. Ahí Miguel tenemos que hablar de... No, no. Sí, sí. De un palomo que tiene barrio chocolate. De barrio chocolate, que él no habla de su palomo. Pero sí pone los vídeos de sus capturas. Sí pongo los vídeos. Bueno. Lo puso trabajando el verano pasado. Lo pongo hasta la muerte. Lo puso... Y escúchame. Y si te pierdes el palo, también lo voy a decir. Se me ha perdido el palo. Me hartaré a llorar. Pero... Ese ha demostrado lo que hay. Y ahí lo dejo. Ese palomo... Tiene mucha... A mí... A mí... A mí... Me conformaría con una persona... Que pusiera el palomo el mismo tiempo que lo he dejado yo. Y las mismas capturas que yo eso. Sí, pero cuenta a la gente lo que... La prueba que tú le hiciste. La prueba de fuego por total. La prueba... Que fue en verano con la muda. La prueba del algodón fue... La prueba del algodón fue... Los tres meses de verano corto. No... Osume, exacto el palomo. El... 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 El pájaro... Mmm... No tenía encerrado para él. La verdad... Tenía los pájaros exactos en la barrera. Y no me daba la gana de llevarme un palomo al campo. Digo... Este va a estar fuerte toda la temporada. Empezaron los pájaros a mudar. Digo... Digo... Ahí te va a quedar. Si te porta bien, durará. Si te porta mal, te perderás. Hasta el día de hoy... Parece que se ha enterado de lo que le dije. El palomo ha funcionado. Lo puse... Es verdad que lo puse con toda la calor. Con toda la fiebre de los cañones. Y ahí ha estado el tío... Dando el callo. Ahí tiene la prueba. Un palomo... Yo lo he apuntado... Yo lo he apuntado... A dos o tres concursos. Hay gente en mi... En mi grupo... Que lo puede colaborar. Lo pueden hablar claro. He puesto ese pájaros... A piñón fijo... No hay miedo... Celo... Y pa'lante. Ha capturado... Y lo digo ahora... Y lo diré siempre... Todas las capturas... A donde estoy apuntado... Las voy a poner. Le caiga bien... Al que le caiga. Palomo... Presentado... Palomo en concursos... En tres concursos... Y palomo en tres concursos... Y campeón en tres concursos... Quiere decir... Que no es un uno... Ni dos... Han hecho tres concursos... Y los tres concursos... El campeón... Yo no me metí de agadones... Yo no hablo de mi palomo... Me lo ha pedido Zamuel... Yo lo he dicho... Pero... Yo no suelo decir... Que mi palomo es... Un figura... Mi palomo... Es un palomo del montón... Como se lo di a los cubanos... Que me creía que era... Que me hablaron en serio... Y... Vamos... Que me hablaron de casondeo... Yo me creí que era en serio... Me encaré con eso... Al final me pedí perdón... Porque te dijeron que el palomo era un tiburón... Un tiburón... Y tu eso... Un palomo es un palomo... Y tu eso te cayó... Te cayó un poco mal... Porque tu no entendías el lenguaje... Porque yo soy... Yo soy un poco ceporrete... Y lo entendí malamente... Y me cayó como un arroz de agua... Y para ellos un tiburón... Que le siga un palomo bueno... Y como soy un tío... Que estoy... Que voy para adelante... Y digo... Como que es mi un tiburón... En el agua... Todo lo que come ahora come... Y paramos un palomo... Y me equivocando... Ahí está el tío... Ahora tiene su premio... Tiene tres pajaritas... Que le estoy echando... Le voy a sacar pijones... Al paro... A mi amigo Samuel... Le voy a regalar un paro... De mi paro... Hostia... Que no digas eso... Que entonces ya... Lo digo aquí... Lo digo... Después me sacan los vídeos... Diciendo que voy pidiendo palomo por ahí... Esto está grabado... Esto está grabado... Esto está grabado... Y después me sacan... Y después me sacan los vídeos... A ver... Que lo regalen... Tiene para mandarle el vídeo... Que era de tal pijón que me iba a regalar... Sí... Después me van diciendo... Que yo voy pidiendo palomo por ahí... Que hacen los vídeos... Que cuando yo digo una palabra... Esta palabra va a mí... Ah... Yo tengo AOC regalado uno... Y Fernando otro... Y... Sin problema ninguno... Van los pijones... Le salgan como le salgan... Yo de ahí... No estoy en el palomo... Y las manos... Porque tú... Tú regalas un pijón... Pero no regalas tus manos... Yo te voy a decir que tengo palomo... Del que tengo uso de razón... Los masos los pongo bastante bien... La hembra me gana el Iván... Pero los masos los pongo muy bien... Muy bien... Y a mí los masos... Me duran... Bueno... Eh... El palomo barrio chocolate... Vale... Para que lo han tenido la gente... Ocho meses... Pero... Ocho meses... No... Recogiéndolo por la noche... No... No... Es que hay mucha gente que dice... No yo tengo palomo... Ocho meses... No... Pero que entiendan bien... Que son... Ocho meses... En la palomera... Suelto... Es que hay gente... Pues le da miedo... De irse a trabajar... Y dejar el palomo suelto... Y yo lo he visto eso... Dice... No... Es que a mí me da miedo... Yo me voy a ir a trabajar... Yo tengo que estar pendiente del palomo... Y... A lo mejor... El palomo como me hubiera dejado suelto... Dos días... Estamos hablando de ocho meses... Ocho meses... Ocho meses... Y... Paloma... Yo le perdí la cuenta... La verdad... De los vídeos... Paloma... Me pregunto a mí... Si la tenía yo con Caer... Y... La verdad... Soy bien sincero... Como siempre... Yo el palomo no lo he contado... Paloma... Vale... Yo lo que te puedo enseñar... Todos los vídeos que tiene... De la paloma... Y que tengo bastante... Tengo bastante... Porque en uno de los grupos... Puse las fotos... Y te tiraron las manos a la cabeza... Que ellos... ¿Quién eres el loco? Mándanos los vídeos... Le volví el... 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 Yo soy más malo para eso... Yo no... Mira... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Entonces... Iván es el que está dando fuerte... Con las hembras... Allí, ¿no? Es hembra... Es hembra... Es hembra... ¿Con cuántas hembras trabajas tú, Iván? Yo siempre intento hacer... 3 o 4 pajaritas... En el momento... El año pasado... Este año he dado... Con una valla y una enmendra... Que me han salido muy buenas... El anterior fue... Dos azulas... Que las vio en Miquel... Dos azulas muy buenas... Me salieron dos azulas muy buenas... Y una pizarra también... Y la pizarra vieja... Y este año he puesto... Una valla y una enmendra... Una enmendra... No, no... Una enmendra... Una enmendra... Una enmendra... No enmendra y una valla... Y ahora... El valle picazo... Y ahora estoy preparando... Cuatro visiones que tengo... Con el año que viene... Y lo estoy preparando... Que es lo que te he dicho... Ahora cuando... Yo... Ahora estoy poniendo macho... Cuando pase dos o tres semanas... Ya no pongo más hembreo... Y me dedico a... A soltar colleras... A la vez que suelto la hembra... ¿Cuántos días la dejas suelta la hembra? Yo la dejo suelto... Mínimo una semana... Nosotros... Mínimo una semana... Mínimo una semana... Pero sin trancarla por la noche... No, no, no... La paloma suelta... Suelta, suelta... Comida y agua... Hasta que pille algo... Claro... La enmendra ha estado quince días suelta... Y la enmendra ha estado en mi barriada... Que él ha visto quince días... Suelta... Con un paloma... De tu a tu... Y de decirle a mi colega... Yo... Venga... Vamos a retirarlo... Nosotros dos... Que estamos muy cerca... Nosotros estamos siempre lo mismo... Entonces nos ponemos de acuerdo... Para poner lo mismo... Para no competir entre nosotros... Claro... Él tiene una casa... Harta... Tiene una sota muy buena... Yo no... Yo vivo en una familia... Y yo soy una palomera... Con una que ruso... Yo tengo una palomera nada más... Claro... Y tengo quince huecos en mi casa... Y son musos... Y son musos... Y son musos... ¿Sabes lo que te digo? Un estilo de mi casa... Entonces yo lo tengo muy complicado... Aparte... Mi palomera está en el Filo Las Tejas... En una calle... Que hay mucho tránsito... Muchos comercios... Entonces claro... Mis palomos están en eso... Pero el palomo que entra de la calle... Todos los días de la mañana... Estás de la Cruz Campos... Tirando barriles al suelo... El palomo que entra de la calle a mi casa... Y estar el camión allí... Descargando lo que sea... Pues... Extraña mucho... Yo hago musos... Menos capturas que él... Pero... Es lo que él... Yo le digo a él... Que yo... Mis palomas están ahí... Una semana y no se pierde... Por algo será... Pero... Y entrando a los machos... Y entrando a los machos... Y demás... Lo que pasa es que yo tengo... Un sitio muy bueno... Para hacer las capturas... Lo tengo mucho más complicado... Yo no tengo una azotea... Es muy complicado... Bueno... Mario... Dime... Que se... Que se... Vamos a ver... Que se lleva más allí... En Jerez... En el tema del embreo... El palomo de raza... O el palomo cruzado... Hay de todo un poco... Hay de todo un poco... Hay gente que tiene el palomo de raza... Que va muy bien... Pero lo más... Lo más... Lo más es... El cruzado... El cruzado... El cruzado... Nosotros las pájaras... Las trabajamos mucho... Con el buchón jerezano... Son cruces de buchón jerezano... Con pájaros de glace... Es más fácil conseguir una conducta... De... Porque lo que... Lo que ustedes buscáis... Para el embreo... Es conducta... Que tenga el palomo una conducta... Es seducción... Es seducción pura... Es lo principal de un palomo... Y... Y... Y conservación... Entonces... Es más fácil... Conseguirlo... A base... De cruce... Que buscarte una raza pura... Y en la raza pura... Busca esa conducta... Yo creo que es más fácil... Es el camino más... Más... Más rápido... Digamos... Yo diría que sí... Yo diría que sí... Porque el buchón es... Porque buscándose una línea... Tendría que buscar... Una línea que sirviera... Una línea trabajada... Una línea que valga... Y después... Hacer una selección... Dentro de la línea... Un gran trabajo... Para conseguir... Y a lo mejor... Cruzando una línea... Que tenga una conducta... O sea... Una línea no... Una raza que tenga una conducta... Y otra raza... No... Buscamos a lo mejor... Un palomo... Que sea... Muy cajonero... El veleño... Muy cajonero... Y... Buscamos un palomo... Que tenga... Mucho motor... Pero... El deportivo... Es el sano... Y si a lo mejor... Cruzamos... Deportivo... Es el sano... Con un palomo... Que tenga... Estas dos cosas... Y nos pueda servir... Para el hebreo... Es que el problema... Que yo digo siempre... Es el siguiente... Vamos a ver... Sobre gusto... No hay nada escrito... No sé... Cada uno tiene su gusto... Eh... Yo... Al ser hebreísta... Yo... Valoro... El trabajo del palomo... A lo mejor... Tú... Te gusta más la belleza... Y tú... Valoras... Que el palomo... Vuela bien... Que vaya más bonito... Y que... Pero yo no... Yo al ser hebreísta... Valoro... El... El trabajo... Que hace el palomo... Por eso le estoy diciendo... Que... La pregunta es... No para la belleza... Es para el trabajo... Estamos hablando de palomos... De trabajo... Palomos... Y de la rama... De ustedes... Que es la rama... De hebreo... Entonces... Que es mejor... Para el hebreo... O que se usa más... Para el hebreo... El que tenga... El palomo cruzado... O el palomo... Cruzado... De raza... Yo digo que se usa más el cruzado... Se usa más el cruzado... Se usa más... Y normalmente va mejor... Claro... Va mejor... Ya cada uno hace el cruce... Hay gente que le gusta cruzar veleño... Hay gente que le gusta cruzar... Valenciano... Hay gente que le gusta... Ya es según el gusto de cada persona... Hombre... Claro... Se hacen muchas pruebas... También... Que más que nada... Hay que buscar... La conducta del pájaro... Yo es lo que... Lo que te llegue... Lo que te llegue del palomo... El trabajo que hace... El palomo... Hay que buscarle... Las condiciones... Miguel... Que le pide tú... A un palomo... Para que se quede en tu casa... Comiendo... Que somos cuatro... Por eso... Yo he buscado un pájaro... Que sea... Un... Pájaro duro... Un pájaro que tenga conservación en tu casa... Un pájaro que... Que llegue a tu casa... Y coja el calón... Y no salga del calón... Y si sale... Es para hacer cosas bonitas... Llamarle la atención a la paloma... Para decirle dónde está la puerta del boquete... Eso es lo que hay que buscar... Un palomo... Un palomo que sea volador... ¿Me entiendes? Hay muchos... Muchos puntitos... Que hay que darlo... Yo lo que veo que es muy importante... Es la seducción del palomo... En el tema de... Lo fundamental... Yo diría que es un 80% del palomo... No, no... Es lo fundamental... Es lo fundamental... Es un 80%... Es decir... El palomo es volador... El palomo es conservador... Pero si no tiene seducción... No va a matar paz... No, no... Estos puntos hay que buscárselos... El tocar el palomo a la paloma en el aire... Tocarla... Como hace la raza de moroncelos... Que la toca... O eso lo ves bien... No... No... La ves mal... Que toque la paloma en el aire... Eso es como si fuera un pica... Eso es como si fuera un pica... El palomo tiene que montar la paloma en el aire... Pero sin tocarla... El palomo no puede tocar la paloma... Tenga su cuarta de distancia... Claro... El palomo no puede tocar la paloma... El palomo tiene que... Captuar... En condiciones... El palomo tiene que entrar en el boquete... Toma... Te la has ganado Miguel... Para hablar también... Mira... Un pochito... Un pochito... Un pochito... No sé si está bien... Si no... Bueno... Pues ahora vamos... En estos días... Vale... Por el que está muy metido en el tema de Youtube... Y nos sigue... Y esto y lo otro... Pues hay un debate ahí... Están ahí liados... Por el tema... Yo sé lo que ustedes van a decir... El tema de... Mejorante... Con Surito... O mensajero... O mensajero... Iván... Tu que opinas... Esto es más vale... Que se mueve de la nube... De Goku... No... Para mejorante... El clásico... Claro... Para mejorante... Para tu coger una raza... Y sacar un palomo seducto... Un palomo de hecho... Para mejorante... Ni Surito... Ni mensajero... El clase... O el exano deportivo... O el exano deportivo... Claro... Es que le meten más motos... Más temperamento... Mario... Yo estoy con Iván... El exano deportivo... El clase... Pero... Siempre hay que tener en cuenta... Una cosa... El palomo viene... Del palomo silvestre... El palomo silvestre... Es el palomo zurito... Si... Es la primera raza... Es la primera raza... Y la pregunta es si tu sacaría... Un zurito... O un mensajero... Un zurito... Un zurito... Un zurito... Yo... Yo voy a dar mi opinión... La opinión mía... Es muy sencilla... Oye... Ni zurito... Ni mensajera... Respeto... Las opiniones... De cada uno... Mira... Yo conozco... Varios aficionados... Como por el grupo... Que el mensajero y el zurito... A ellos le van... De muerte de bien... Yo le doy un sapo por ellos... Pero yo... En el sitio donde yo vivo... Ni puedo cruzar con zurito... Ni puedo cruzar con mensajero... ¿El por qué? Porque... Ese palomo para mí... Es blando de coco... Es tierno... De coco... Es tierno... De coco... Y de pata... Es... Super tierno... Y a mí estos paros... No me suponen nada... Prefiero sacar... Con busones... Con la base del clase... Que me ha ido siempre el fenomeno... Yo... O sea... Yo no había probado otra cosa peor... Tú utilizas como base... Como motor... Igual que yo... El clase... El clase... Y a eso le metes lo que te venga bien... Tú ves... Un clase volando... Y un zurito... Y ves lo que aporta cada uno... El zurito... Prácticamente cesa por todos lados... Y el zurito va... Y se cuela por todos lados... Y el clase... Es distinto... El clase... Después que te da... Más motor... Más vuelo... Y más belleza... ¿Eh? Porque de un buzón... Tú sacas con un clase... Y lo que va a sacar... Una cosa media... ¿Eh? Que sí... Que hay mucha gente... Que son partidarios... De no sacamos estos buzones... Vale... De acuerdo... Pero yo te lo voy a poner más claro... Saca un clase con clase... Pájaro clase con pájaro clase... Siempre te va a distraer más con eso... Que el con una collera de zurito... De toda la vida... Y para mí... Siempre... Ha estado la base... Del clase... Del clase... El clase aporta más a la afición... Y da más juego... El zurito... Yo no sé lo que le digo... Que sí... Que... Que viene de los primitivos... De los zuritos... Bravíos... Exacto... Pero que no comparto esa... No... Sino que... Estamos hablando de que... Al fin y al cabo... Todo es siempre por lo mismo... Es por el entorno... Y que... Si uno tiene un entorno... Donde tiene un zurito al lado... Pues tiene que cruzar con un zurito... Por el tema de que tengan... El mismo lenguaje... Y tenga el mismo rollo... Y el mismo de eso... Iván... Es más facilidad... Eh... Allí en Jerez... Que cruce es el que... Está yendo... Mejor... No es yo... Yo es que siempre tengo... Zomi y mixtos buzones... ¿A qué te refieres con mixtos buzones? Un buzón jerezano... Con un palomo... De clase... De los de nosotros de Jerez... Y a raíz de ahí... Pero el clase... Es diferente al... Al jerezano deportivo... Yo... Meto el palomo deportivo con buzones... O sea... El jerezano deportivo... Con buzones... Con el jerezano... Con el jerezano... Con el jerezano... Con el jerezano... Las dos... Y después... Y después... Si me resulta... Pues me las traigo para atrás... Saco remistas... Si las dos razas de nuestra tierra... Yo del buzón jerezano... Y de mi deportivo... No me saco... Ahí cruzas... Saca un mixto... Saco un mixto... Y de ahí me los traigo para atrás... Para atrás como... Al mixto... Al mixto... Y le doy otras vueltas... Y saco... Con otro deportivo... Con otro deportivo... Con lo mismo... A la mixta buzona... La mixta buzona... Lo que hace es... Sale buena... Si tú le ves cualidades... Le metes otra vez otro deportivo... Y lo que hace es refinar... Y lo que hace es refinar... Refinarlo... Le levanta más... Más apretado... Dándole mejor a los vuelos... Claro... Lo que debemos visualizar... Y cerrado, ¿no? Ahí trae... Porque es un palomo... Que cuando entra en el palomar... Entra... Cerrado de alas... Claro... Y... Y... Y rema... Pa'lante, ¿no? Y de ahí no me salgo... Es lo que yo siempre he tenido... Desde chico... Lo mismo macho que en hembra... Lo mismo... Lo que pasa es que yo... Yo es que me gusta más la hembra... Que los machos... Sí, pero... Es lo mismo... Es lo mismo... Claro... Yo tengo machos... De... De una línea que yo he hecho... ¿Vale? Y después de... De mi línea... Tengo hembras... Pero también he metido... Otra cosa... Como la... Duchona de almendralejo... Que como hembra... Me están yendo bien... Para... Para esta zona... Entonces... Hay veces... Hay veces... El almendralejo... Es macho... Lo he tenido que descartar... Porque... A mí me salió ese palomo... Con un culo inquieto... En el cajón... Cada vez que le asomaba la cabeza... Eh... La paloma... Salía en el pecho... Lo tuve que quitar... Pero sin embargo... Las hembras... Si son... Tienen mucha seducción... Y si me ven bien bien... Entonces... ¿Utilizas tú lo mismo... El macho... Que de hembra? Yo... Ese año voy a intentar... Porque... Hay michos... Que... Que se lian a volar... A volar... Y no entran en las cazas... No pozan... Pues este año... Los voy a intentar... Yo... He metido otras líneas de palomos... Para sacar los... Que los machos entren en las cazas... No... Las padres me voy a quedar con las mías... Porque... Es mi línea de siempre... Pero los machos... Los machos... Los voy a sacar... Para que entren en las cazas... Para distraerme un poquito más... Si... Lo que... Hay gente que por ahí... Que no... Que no quiere... Que pise... Que no pose... Que no pose el palomo... Es porque... No... Ya no es que tenga miedo... Es porque... No lo van a coger... En condiciones... Claro... Se lo van a coger malamente... Hay trampa... Hay trampa... Hay demás... Si tú lo que tienes... Los altos tensos... Un caos nada más... A ti no te importa... Que el palomo pise... Es que... No te importa... Que el palomo coce... Es que para... Barrio... Tu línea... Tu línea que es... Igual que la de... Prácticamente... Iván... Las dos cosas de vuestra tierra... Buchón jerezano... Con jerezano deportivo... Prácticamente es lo mismo... Prácticamente es lo mismo... Lo que pasa es que yo soy al contrario de Iván... Él es más de pájaros... Yo soy más de machos... Pero... Tú pones más machos... Yo pongo más machos... Y me va bastante bien... Los machos me pongo... Sí, pero como vivís cerca... Claro... Os ponéis lo mismo... Y no entráis en guerra... Y no entramos en guerra... Porque es una tontería... A mí me hace poner machos ahora... A por ahí... Y como coba un macho suyo... Una pájara... El mío estáis lo hartos... Mamoneando... Pero no... Ahora que te expliquen... Del tirón... Ahora que te expliquen ellos... Porque... Este... Le saca pájaros a este... Y este... Saca pájaros a este... Ese es el buen rollo que hay eres... Ese es el buen rollo que hay eres... Ese es el buen rollo que hay eres... Que entre nosotros... Nos damos los palomos... Nos ponemos los palomos... Este de fulano... Este de cetano... Y nos ponemos los palos... Si te lo cojo... Te lo doy... Y si no no caes... Y es bueno... Pues te lo digo en la cara... Escúchame... Tú tienes un gran palo... Y no hay pelo en la lengua... Si no... Te digo la sinceridad... Que hay... El mayor problema también que hay... Es que mucha gente no saben perder palomos... Ahí está... Es el factor del palo... Es el factor primero que hay ahora mismo... En el embreo... Yo siempre digo... Para poner embreo... Hay que saber perder... Y ganar... Es un juego... A veces se gana... A veces se pierde... Si tú... Si esta vez te toca perder... Pues se ha perdido el palomo... Otro... Es el problema que hay... Pero perder... Es una selección... Ya... Pero hay mucha gente que no lo entiende... Yo siempre digo... Que yo en mi lugar... Yo suelto el palomo... Con pensamiento... De perderlo... Pero perderlo... Que no se pierde... Estupendo... Pero si se pierde... Se perdió... Nos sirve... Otro... Miguel... Tu línea... Tu línea también está hecha de... Cosas de tu tierra... De... 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 De deportivo de... De gerenzano... Este trabaja más... O tu línea... Con los palomos... Todos los palomos que tú busques... Los tienes Miguel... Con tu línea... Es otra cosa... Mi línea... Mi línea... Yo no tengo líneas... Yo tengo palomos buenos... Yo tengo palomos buenos... Escucha... 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 Él trabaja más... Él trabaja más... Le gusta más... Cuidar... Le gusta más... Yo tengo más cantidad de palomos... Yo me puedo permitir... Yo me puedo permitir... Yo tengo... Tengo un bitáculo... Muy bueno con mi ciudad... Claro... Puedo ligar... El que me dé la gana... Saco... 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 Y pruebo... Y si no me gusta... Lo mato todo... Saco... Bueno... Y me los quedo... Y tengo la opción... Que digo con... Con busones... De todas las clases... Tengo una baraja de paro... Bastante... Caprichoso... Me puedo permitir luego decir... Que tengo paritos... Bueno... Sacando los secretos... Secretos... De los palojares... De esa baraja... Que tú tienes de palo... Claro... ¿Vale? ¿Cuál es el cruce... Que te ha ido mejor... Para tener esa... Baraja? Si se puede decir... Mira... Te lo voy a decir... Claro... Pues como la Coca-Cola... No sé... No... No te puedo engañar... No te puedo engañar... Mira... Porque... Al campo que yo tengo... Va muy poca gente... Allí... Prácticamente... Es cojo... El que va... Estos dos señores... Que están aquí... Son grandes amigos míos... Y... Lo pueden decir... Yo en mi casa... Lo que no sirve... Va de camino... Y lo que pruebo... Y va... Pues ellos se enteran... Igual que yo... Yo... Sigo con la línea de los herezanos... No me vi bajada ahí... Pero después de los herezanos... Estoy... Con vereños... Con valencianos... Y con otras líneas... Y a mí me va bien... No tengo... No tengo una línea... En... Como se dice la gente... Que... Cerrar... 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 Tengo una línea... Abierta... Y yo lo que cojo... Siempre pasa acá... Es lo probado... Que Iván tiene una para... Que ha cogido... 40 o 50 parados... Supone... Se la pido... Me la llevo a mi casa... Le meto un macho niño... De ahí... Saco... Pruebo... Si me va bien... Para adelante... Si no me va bien... Lo quito... Voy y busco a Barrio... Barrio... Tú me has enterado que tiene un parito ahí... Que ha cogido tantas para... Robado... Bueno... Sí... ¿Cómo lo va a hacer el paro? De tal manera... De tal manera... Me lo llevo... Voy a sacarlo... Y yo le saco... Siempre a lo probado... Nunca lo he perdido... Que sí... Que muchas veces... Lo perdemos el paro... Por fallos de nosotros... Pero eso lo tiene que ver... De aficionado... Y ahí está... La vista del aficionado... Si tú no tienes vista... En seleccionar un palomo... Pasa acá... Tú no eres palomero... La vista del palomero... Yo siempre... Eso... Hay que mamarlo de chico... Y hay que saber de chico... Ya cuando tienes cierta edad... No te metes al palomo... Vete a otra afición mejor... Porque no va a coger hilo... Esto se lleva desde chico... No va a estar grande... Yo siempre... Yo selecciono una madre... Yo siempre selecciono una madre... Y cuando selecciono una madre... Le meto... Dos o tres... Paros diferentes... Pero siempre... La madre está ahí... Claro... Yo lo que hago es meterle... Machos diferentes... Yo ahora mismo... En mi valle... Están las dos sacando ya... En el nio... Ahora le voy a meter... Dos o tres machos de cada... Y son del año pasado... Y son del año pasado... Te voy a hacer una pregunta ahora... Y quiero que me contestéis cada uno... Que es lo que veis... Cuando vaya a poner un palomo a trabajar... Un palomo... A robar... Un palomo a embrear... ¿Cuál es? La edad... Para poner lo que es un pichón... Siempre de un año para otro... Para ponerlo a trabajar... Lo que es... A fuego... A fuego... A fuego... En serio... Yo lo preparo... Como te he dicho... De pichón... Lo aguanto... Lo preparo... Cuando tenga siete o ocho meses... En esta época de calor... La fuerte con zumasito... La dejo que ponga agua en el caón... Y para la temporada siguiente... Agua y comida... Y daño... Y celos... Mario... Le da un toquecito... Para verle cualidades... Si no le ves cualidades... No es tontería... Aguantarle un año entero... Para nada... Si le ves cualidades... La aguanto para el año siguiente... En el macho no... En el macho sí macho... En el macho sí macho... Para de allí de Eres... Que no son pájaras malas... Que son pájaras malas... Que son pájaros... De palomero bueno... Y toco una pájaras... Con tres o cuatro años... Una pájaras dura... Un pichóncito... De siete o ocho meses... Se las tiene que ver... Y desea también... Yo los he tenido... Y... Me han servido... Yo los he tenido... Y me han servido... Que hay otros que se pierden... Pues sí... Claro que sí... Palomos se van a perder todos... El más bueno... Y el más malo... Le llega a su día... Y le llega... Y se acabó... Y a lo mejor... Tú le hago ya al palomo... Cuarenta palomas... Pero le ha llegado su día... Y se ha perdido... Y se ha perdido... Entonces yo en las pájaras... Si... Intento conservarlas... De un año para otro... Pero los machos... Yo... Mi parecer... Es ponerlo el mismo año... Yo... Ya estoy volando pichones... Rompen el celo... Y yo cuando empiece... A refrescar... Yo esos pichones... Ya los pongo en empleo... Y los dejo semana suelta... Por derecho... No... Los machos... No suelo aguantar... A partir de los siete meses... Si... Siete... Ocho meses... No suelo aguantar... Y con siete meses... Ya lo pone lo que es... Una semana... Corría... Una semana a piñón... Yo para sortar un palomo... Yo... Para sortar un palomo... En suelta... Mínimo... Tiene que estar una semana suelta... Menos no... Menos no... Menos no... Una semana... Y una semana es poco... Una semana es poco... Una semana es poco... Es poco... Pero mínimo... Una semana... Pero lo que pasa... Que cuando tenemos muchos palomos... Tenemos que darle su sitio a cada uno... Que pasa... Que tenemos cinco o seis palomos... Pues tú... Le buscas... El sistema... De sacarlo... Una semana... Por una semana cada uno... Pero que el palomo... Contra más tiempo está en el aire... Más ladrón se vuelve... Y más se hace... Más seductor... Mis palomos... El que yo he tenido suelto... Los ocho meses... Captura... Iba para arriba... Le quitaba las palomas... Cargaba la palomera... Al aire... Le cogía otra... Al aire... Esto hace... Esto hace... Esto hace... Esos son cruces... Estos son cruces... Enventa por Miguel... Ese... Ese cruce está ahí... Míralo... Este palomo se llama... Estos cruces... Este palomo se llama... Miguelito... Hombre... No, Miguelito... Hombre... No se llama Miguelito... Ese es un cruce... De... Por Miguel lo he hecho... Ese cruce... La verdad que está yendo muy bien ese cruce... Miguel, ¿no nos has contestado tú? ¿Qué opinas tú de poner un pájaro a trabajar? Yo... Desde que sea pichón... ¿Cuándo hay que ponerlo a trabajar? En serio... Yo... Los pájaros, la verdad... Oso nueve meses... Ya... Ya está bien... Un piso con... Oso nueve meses... Ciete meses... Como dice Barrio... Palomito... Palomito... Que tú ya le has visto cualidades... Y... Paros... Va en condiciones... Como debe de ir... Con siete... Oso nueve meses... Extraordinario... La pájara no... La pájara... Prefiero tenerla un año... La tengo un año... En su sitio... Y... Yo he puesto... Y el palomo... Las palomas en un año... Van... Van bien... Yo he puesto... Ahora... Las semanas pasadas... Puso una... 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 Azula... Pues sí... Cuánto tendrá... Nueve meses por ahí tendrá... El primer toque que le pego... Le pego un toquecito... Cuatro días... Con un paro allí... De mi barriada... Y vámonos... En mi casa... Y se la ha comido... Pero esa pájara... Hay que esperar... Este año... Cuando llegara... Este verano... Se prepara esa pájara... Para el año que viene... Porque ya la ha visto... Cualidades... Para el año que viene... Con fin... Otra pregunta... Ahora viene... Ya... Los concursos acabados... Ya... Ahora acaba el concurso... Empieza temporada de cría... Allí en Jerez... Eh... Se respeta... La pichonada... Se respeta... Que todo el mundo... Huele pichones... Sin... Quitarse los pichones... Unos a otros... Y eso... Si... Es que hace boom... Más o menos... Más o menos... Más o menos... Hay palaveros estas clases... Porque yo cojo un palomo perdido... Y tienes un número de teléfono... Y sonillas... Yo llamo al dueño... Yo no quiero el palomo para ganar... Y más siendo un pichón... Y más siendo un pichón... Más siendo un pichón... Un pichón... En Guadalcacín... Se respeta... En Guadalcacín... En Estrellas Marques... Se respeta... La pichonada... En esas dos barriadas de Jerez... Se respeta bastante bien... Bueno... Eso hay que decirlo... En Guadalcacín... Que es una barriada de Jerez... Digamos... Una pedanía... Una pedanía de Jerez... Donde se disfruta el palomo... Y para mí... Es... La zona donde mejor... Sembrea de Jerez... Con diferencia... Van todos a una... Van todos a una... Que es como se debe de llevar... Allí se respeta... Allí se respeta todo... Yo estuve ahí haciéndole un vídeo... A David Milita... Y ha estado... Este año... Que por cierto... Bueno... O sea... Estuvimos compitiendo con un palomo... En... En... En Samurai... ¿No? En Samurai... Iba el palomito muy bien... Pero... Por lo visto... El palomo... Lo han cogido... Creo yo... Que le ha puesto un muy tiernecito... El palomo... Era un palomo muy joven... Yo creo que... Lo tenía que haber esperado... A lo mejor... Ese palomo... Estaría mucho mejor... Allí lo bueno... Es que... Es que... Cada... Cada línea de palomo... Tú tienes que observar... La línea de palomo que tú llevas... Yo tenía una línea de palomos azules... Que iban muy bien... Esos palomos... Iban muy bien... Pero esos machos... Si había que aguantarlos... De un año pa' otro... A los otros... Porque esos machos... Si salían el primer año... Por eso digo yo... Por eso digo yo... Por eso digo yo... Que la vista del... De la fin de la... Claro... Hace mucho... El que sabe de palomo... Sabe cuando tiene que poner palomo... Claro... Yo hacer fallo que tiene mi palomo... Y como hacer fallo que tiene mi palomo... Si lo tengo que esperar dos meses más... Pues lo espero dos meses más... Claro... Pero no ponga un pisón... A querer... A querer... Coger... Coger... Y lo es a perder... ¿Por qué? Porque ahora el palomo ya no vale para nada... Si tú un pisón... Como... Como Iván... Tienes una pisona... Con seis meses... O... O cinco meses... Y ha trabajado un paro... Que ha aguantado una semana... O dos semanas... El palomo... Jalando para su casa... Y la paloma... En su casa... Y ha mantenido... Y una pisona... Esta paloma... Yo, Iván... No la ponía más... Y la espero el año... Y va a ser... El doble de millón... Para el año que viene... Exacto o no... Exacto... Es así... Es así... Lo que tú no puedes poner... Es un pisón... A fuego... En delito... Pión... Tierno... Con una para... Vieja... Con cuatro o cinco años... Sabiendo lo que hace... Y con un sacalón de esos... Y se los come con papas... Pero este... Y todo el que le ponga... Samuel... Guadalcacín... Hay... Muy buenas paras... Y muy buenos paros... Me explico... Gente muy sana... Y gente muy zorrona... Pero todos van... Al mismo club... Y allí en el club... Le de la cartilla... Le de la cartilla... Al que se dobla... Al que se dobla... Y aquello va por derecho... Y aquello es un club... De putísima madre... ¿Me entiendes? Todo hay que decir... Que ya iremos un día... Nos vamos a comprar una casa... A grabar... A mí me tocará algo... Yo me compro un Guadalcacín... Una casa... Pero nada más que para los palomones... Hoy por hoy en Jerez... Es el mejor sitio... Para tener palomones... Y este Jean Marquez... Que también es donde viene... Es envidiable... Es envidiable... Es envidiable... Es envidiable... Es envidiable... Porque hay... Van todas... Hay fotos... Hay fotos con la familia entera... Con el club que llevan... Tiene un club bueno... Y los sobrinos... Padres... Madres... Van... A las convivencias... Y se hablan todos como si fueran hermanos... Eso... Es un buen rollo... Eso... Es una comunidad... Y allí no se llevan malamente... Allí se llevan malamente... El que es malo... Y a ese... Pues lo desplazan un poquito... Pero le des la cartilla a tope... Muchas veces... Muchas veces haces lo menos... Tu palomo es bueno... Y mi padre es buena... Y yo... Pues vamos a hacerlo a ver qué sacamos... Venga pues... Lo sacamos los dos... Tú sacas lo que yo he interpretado... Y yo tengo para mí... Claro... Se ha prestado... A prestarte una paloma... Para que tú le saques ese paro... Para... Para darle más figura al palomo... Exacto... Sí, sí, sí... Pues ya lo tienes ahí... Nosotros en el palomo... Somos muy sanos... Muy sanos... Muy sanos... Y yo lo que quiero... Que tú vayas para adelante... Igual que yo... Voy para adelante... Que tú vayas para adelante... Dando siempre... Los pasos míos... ¿Me explico? Porque si yo llevo una afición... Resta y derecha... Pues me gusta que mis amigos... Mis amistades... Vayan por derecho... ¿Me explico? Y esto es lo bonito del palomo... Yo conocía a Iván... Vamos... Ya hace varios años que lo conozco... Yo conocí a Iván... En un momento en el palomo... Que yo creo que es de los peores momentos... Que le pasó... Porque le entró una enfermedad... Y... Los palomos... Vamos... Se le estaban muriendo... Se quedó con el palomar... Creo que le quedaron tres palomos... Y yo lo... Recién conocido... Cuando yo lo conocí... Vi la situación... Y vi lo que tenía... Digo... Pero vamos a ver... ¿Qué problema es? Que te ha quedado sin palomo... Y vamos... Te lo puedo decir... Yo fui a mi casa... Y le metí... Todos los palomos... Viejos míos de cría... Se los metí allí... En su casa... Toma... Saca palomos... A mi madre pasa... Yo tengo... Seis posturas ahora... Que me van a salir... Y las seis posturas... Las tengo para... Para regalarlas... También... Porque yo no quiero más palomos... Lo que dice... Que se dedica al palomo de trabajo... El tener muchos palomos... Es un fallo muy grande... Es un fallo muy grande... Es un fallo muy grande... Es el mayor fallo... Es el mayor... No... Vamos a sacarle esto... Le saca a otro... Porque nos gusta criar... Es bonita la crianza... Pero después viene... El fallo tan grande... De que no tienes tiempo... Para volar... No le das tiempo... Entonces... Es mejor ir muy despacito... Probarlos muy bien... Probarlos bien probados... Con bastante tiempo... Verlos bien volados... Verlos bien... Y... Ir descartando... Y sacar... A cuenta cota... Porque si no... Después te ves... Con un montón de palomos... Que no... Que no llore bien... Bueno... Pues esto se está alargando... Y... La cerveza... Se está acabando... Y cuando se acaba la cerveza... Ya... Así que... Nada... Una conversación entre palomero... Vale... En todos... Los sitios donde hay palomero... Y nada... Esperemos que os hagan disfrutar... Y a palomear...